Música ¿Sabes lo que hace un licenciado en obstetricia? En obstetricia, se dedica al cuidado de la mujer, más o menos, algo, a mujer embarazada No, ahí me han matado, pero no sé, debe ser de médico o algo así, puede ser De las embarazadas Licenciado en obstetricia Un ayudante o un médico obstetra El licenciado en obstetricia se ocupa de la futura madre en la etapa prenatal, natal y postnatal Atendiéndola íntegramente junto al recién nacido Sus funciones son el diagnóstico o la detección del embarazo y de cualquier anomalía que se presente La atención o cuidado de la madre y del recién nacido durante el parto y el postparto Y la prevención, promoviendo y fomentando la salud de la madre y del niño ¿Qué se necesita para estudiar obstetricia? Se requiere de mucho humanismo e interés de trabajar con las personas Disciplina y buenos reflejos También se precisa de la responsabilidad y capacidad de decisión Yo creo que todas las carreras que sean de salud son importantes para la provincia, no tan solo para la UNCE Es un recurso humano que es necesario para que continúe el mejoramiento de la salud de la gente Y fundamentalmente en el área materno infantil donde estamos nosotros, que era un recurso escaso El consejo mío sería que tienen que tener vocación porque esta es una carrera que necesita de mucho humanismo Hay mucho contacto con la gente, nosotros trabajamos con la vida, con la vida de dos personas La vida de la madre y la vida de un bebé Entonces fundamentalmente se necesita eso, se necesita carisma, se necesita ser humano Y sobre todo ser responsable en muchas de las cosas que se hacen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!